Realizado la Fuerza Naval de Honduras, la base naval de Caratasca, allá en Gracias a Dios. A las 10 horas atracó en el muelle la unidad de reacción rápida de la Fuerza Naval de Honduras 2502 con la novedad de tres custodias, una lancha tipo jamaiquina de nombre Miss Jocelyn con registro Papa Lima 6246 con un motor de 15 caballos de fuerza y dos tripulantes. El número de la tripulación, Pedro Perueda Paulisto y Enrique Leinis Michel. A quienes se les encontró un escopeta calibre 12 marca Mossberg y un escopeta sin serie ni registro de calibre, proyectiles de escopeta calibre 12 e indumentaria militar, dos camisas fatigas moteadas. Estas personas fueron encontradas en la laguna de Ujumbila y precisamente la Fuerza Naval de Honduras les ha dado captura pues se encontraban en forma sospechosa, imagínense, desde Jamaica hasta Honduras y pudiese estar relacionada con actividades ilícitas de narcotráfico u otro tipo de situaciones. Esta es una importante información de la Fuerza Naval de Honduras en la base naval de Caracasca. Bien, nos vamos a temas positivos.